¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo otro día de los otros pecados capitales Grand Cross, obviamente de la versión global pues hoy hay nuevas noticias de la actualización que es lo que viene tenemos que ver nuevos eventos añadidos los tres que otorgan el verdadero amor, algo así un evento de Hope Pass y el Hoax Baby Book es así como que un evento para obtener ciertas cosas. Tenemos nuevos héroes añadidos que es el Fairy Elbram la reencarnación de la venganza y viene el Elbram rojo que está bastante bueno el caballero sagrado el caballero santo de Pierce que no es muy bueno pero si quieres tener a todos los personajes pues ahí lo tienes, creo que aplica debuffs pero no, o sea creo que aplica este blip, la verdad es que nunca lo sé pero pues de algo te llega a servir pues ahí está. Y el caballero sagrado Doguedo que es un personaje SR así que pues así al tiempo están agregando SR dice que el pick up event está para el Fairy Elbram y para el Rey de Abba King o sea creo que es para ahorita lo vamos a checar creo que es para creo que es el King verde bueno ahorita vamos a ver nuevos bundles perdón un Hope Pass Special que es tú puedes comprar el bundle y vas a tener ciertas recompensas aparte de las recompensas que te dan por hacerlo este así gratuitamente obviamente comprándolo te dan muchas más cosas el bundle del el guardián del bosque el Rey de Abba King y tenemos el set para Melody Alegro creo que es para este el Death Pierce o sea pues si quieres tener sus trajes y eso pues iba a estar nuevos trajes añadidos para el Rey Hada el Caballero Hada perdón el Capitán Caballero Hada UR te va a costar 30 diamantes y aplicable para Elbram y bueno los dos Elbrams el Elbram verde y el Elbram rojo que están actualmente en el juego vamos a ver tenemos aquí el el Pick Up Draw tenemos un nuevo héroe llega que es Elbram aquí tienes la oportunidad de obtener la reencarnación de la venganza el Rey Hada Elbram que puede deshabilitar movimientos ultimate y petrificar y el Rey Hada del Bosque King que es útil contra los demonios rojos este grises perdón pues si es el el King verde puedes tenerlo creo que va a estar en el banner junto con Elbram que se me hace una una posta en Elbram solo y ya nada más porque te puede salir el King imagínate que ya lo tengas pues si hubieras preferir el Elbram el periodo es después del 7 de abril del mantenimiento hasta el 14 dura pues una semanita se me hace muy poquito se han enseñado una noticia separada tiene un Rey Top Elbram y también King obviamente y pues ya nos han dicho de que el Pick Up Gacha es diferente de los dos así que pues para que no se confundan y nuevos héroes se han añadido a la Coin Shop o al Pool General en el futuro bueno vamos a ver a Elbram aquí lo tenemos introduciendo a Elbram si cuesta la versión japonesa pues ya sabes lo que hace si no pues aquí lo vamos a ver aquí te ponen su video para que veas su última junto con su última combinada aquí tenemos que desgrado SSR atributo de fuerza raza ADA ataque 3075 defensa 1477 y HP de 33945 son sus stats bases sus skills son Fog Weight ya lo hemos visto muchas veces he hecho muchos videos de cada lo que hace sus skills pero vamos a verlo inflige daño por 120% de ataque un enemigo y deshabilita un Orbe de Ultimate en su rango 2 inflige 300 de daño y deshabilita un Orbe de Ultimate y en su rango 3 450% de daño y deshabilita 3 Orbes de Ultimate Stone Middle inflige en su rango 1 200% de ataque un enemigo en su rango 2 200% de ataque pero lo petrifica por un turno y en su rango 3 250% de ataque pero los petrifica por dos turnos su Ultimate es Hunter Wisp que cancela los buffs y las posturas de todos los enemigos e inflige daño igual al 280% de ataque al nivel 1 y el nivel máximo el daño aumenta a 420 su hotel combinado es Blizzard Bullet que cancela los buffs y las posturas de todos los enemigos y el daño es de 350% al nivel 1 y el nivel máximo es de 525 su pasiva es que incrementa las stats bases por un 5% por cada aliado superviviente desconozco si se estaquea o sea que por cada aliado que esté en el campo son 10% o si se cuenta el mismo son 15% o si es 5% en total así que pues mínimo es un 5% asegurado pues tiene asociación especial si lo combinas con Gustav tiene la regeneración por un 12% si lo combinas con King un ratio de penetración del 19.2 bueno si lo combinas con el flaquito si lo combinas con el gordo tiene HP más 1440 si lo combinas con los Vans tienes un ratio de regeneración del 12% y su arma de afinidad es Fairy Backcratcher que da ataque más 120 y un daño crítico más 6% vamos a ver a este Ted Pierce ahora al final vamos a ver al SR bueno pues aquí tenemos este wey dice que comanda la batalla con este este vato los detalles del héroe vamos a ver dice que como adquirir ah mira vamos a ver el hook para hacer también como adquirir este dice que en la raza de SR SSR humano gigante o desconocido puedes irte a cambiar por un ticket en la concha por 20 monedas plateadas o en Human Draw que es un ticket de R y te puede salir hasta SSR y lo puedes cambiar por 8 moneditas o sea que solamente va a estar en los tickets al parecer no va a tener un banner bueno vamos a ver es grado SSR atributo de salud raza humana stats básicos pues tenemos que el ataque básico es de 2874 su defensa 1598 y su HP 36620 pues obviamente su atributo es de salud en su rango 1 su ataque es acelerando que inflige daño igual al 220% de ataque a un enemigo en su rango 2 se vuelve un ataque de buff que inflige 220% de ataque a un enemigo y deshabilita skills de buff y de buff ok por un turno y en su rango 3 el daño es de 360% y deshabilita skills de buff y de buff por 2 turnos su otro skill es gracioso que da inflige shatter damage que creo que el shatter damage es un poquito más de daño creo si aquí no viene bueno aquí creo que no viene pero bueno igual a un 180% de ataque a un enemigo en su rango 2 es 270% daño a un enemigo y en su rango 3 es 450% daño a un enemigo creo que shatter damage es que ignora defensa creo podría estar equivocado pero bueno su ultimate es brillante que en su nivel 1 inflige daño igual a 300% de ataque a todos los enemigos y reduce los stats relacionados al ataque por 3 turnos su nivel máximo el daño aumenta a 450% su habilidad única su pasiva es que bueno es tunnel range tuning que reduce la resistencia crítica de todos los enemigos y la defensa crítica por un 30% si lo asocias con meliodas da ataque más 280 si lo asocias con Hendrickson da lifesteal más 12% si lo acoplas con drifas te da daño crítico por 23.4% su afinidad es un arma carrot sword que da ataque más 120 y el daño crítico más 6% por último de los personajes vamos a ver a Doguedo aquí lo tenemos dice que pues viene un personaje un luchador especial que utiliza sus propios puños aquí está el Doguedo los detalles del héroe como adquirirlo obviamente los tickets igual que el Death Pierce y creo que es como una recompensa por el juego pues que ahorita lo vamos a ver está el personaje grado SR atributo fuerza raza humano sus stats bases son de 2467 de ataque de defensa son 2132 y de HP 34940 su skill es Nitro Rush que es un ataque de buff en su rango 1 infringe daño igual al 180% de ataque al enemigo y previene ataques de ultimate previene que se llene el llenado de ultimate perdón por un turno en su rango 2 en su rango 2 el daño es del 270% y previene el llenado de la barra de ultimate por un turno y en su rango 3 es el daño 450% y previene el llenado de la barra de ultimate por dos turnos su segundo skill es Purse Combination que en su rango 1 aplica daño ruin igual al 160% a un enemigo en su rango 2 el daño es por 240 y en su rango 3 por 400 pues un daño daño ruin deberían decir aquí que hace cada uno realmente el ruin no me acuerdo que hace su ultimate move es Boost Hammer que al nivel 1 cancela los buffs y las posturas de un enemigo e inclinca un daño igual al 490% de ataque luego los stunea por un turno y al nivel máximo el daño aumenta a 735 pero los stunea un turno su pasilla es Overwhelming Power que incrementa los atributos aumenta las defensas los stats relacionados a la defensa por un 30% a los aliados de tributo de fuerza si lo asocias con Meliodas te da ataque más 280 si lo asocias con Hendrickson Lifesteal más 12% si lo asocias con Dreyfus te da daño crítico más 23.4 su habilidad es un arma Iron Gumblet que da ataque más 120 posibilidad crítica del 2% y el daño crítico del 2% vamos a ver el Hawk Pass aquí está el Hawk Pass está aquí dice el Hawk Pass ofrece misiones para ti que completes y obtener recompensas por ellas puedes comprar el Hawk Pass especial y obtendrás al héroe Death Pierce garantizado además de otras asombrosas recompensas como collares de evolución SSR o sea tienes que meterle dinero si quieres lo perro si no de todas maneras el Death Pierce no te pierdes de mucho igual creo que va a estar en el pool general completa todas las misiones del Hawk Pass para adquirir un ticket garantizado SSR aquí tenemos que el evento del Hawk Pass es a partir del 7 de abril hasta el 27 de abril va a durar 20 días completa el Hawk Pass o las misiones del Hawk Pass para obtener puntos subir de nivel tu pase y obtener recompensas la compra del Hawk Pass te da recompensas especiales ten en mente que hay recompensas normales por aquellos que no compraron el Hawk Pass y tienes la opción de incrementar el nivel del pase con 5 diamantes en caso de que estés bajo de puntos aquí vamos a ver las recompensas en normal al nivel 1 te dan 20 mil de oros y en el especial te dan al Dead Peace el nivel 2 te dan stamina de recuperación por 3 y si lo compraste por 2 o sea son extra en el nivel 3 son 20 puntos te dan nada en el normal pero en el especial te dan llaves de atributo del calabozo especial en el nivel 4 o sea 30 puntos te dan frascos para mejorar los personajes por 3 y en el especial aparte de los frascos te dan 50 50 mil de oro en el nivel 5 40 puntos no te dan nada aquí pero en el especial te dan 5 diamantes y un agua de la vida al nivel 3 en el nivel 6 50 puntos un diamante y en el especial te dan 10 cuernos de demonio rojo en el nivel 7 o sea 60 puntos nada te dan en el normal y en el especial unas mejoras experiencia en el nivel 5 para los héroes en el nivel 8 70 puntos 3 frascos de experiencia en el nivel 4 y aparte en el especial estamina de recuperación por 5 en el nivel 9 te dan más cosas y así obviamente en el especial te van a estar dando más cosas que en la edición normal no quiero tardarme mucho en este así que pues para que vean más o menos que es lo que dan lo voy a pasar así poquito si ustedes quieren pues pueden pausar el video para ver cuáles son las recompensas obviamente te van a dar mejores cosas si compras el pase pero bueno que se le puede hacer y pues bueno estas fueron las noticias que vienen en esta actualización espero les haya gustado este video mil disculpas que no haya música ni haya sido tan chilo como nosotros porque pues mi compu estaba tuvo un problemita entonces esperando que se arregle para pues traerles el contenido normal como debe ser pues espero les haya gustado este video no olviden darle like suscribirse acá abajo están mis redes sociales para que me sigan y nos vemos en un próximo video adiós